¿Qué es la sondas de sonido? En este sonido, las denominadas ondas electromagnéticas son del tipo transversal. Esto indica que la perturbación se mueve en un plano perpendicular al de la propagación de la energía. Las ondas electromagnéticas se llaman así porque tienen dos componentes inseparables. En un plano oscila un campo eléctrico y en otro, perpendicular a este, oscila un campo magnético. La electricidad y el magnetismo son dos componentes íntimamente conectados. Por una parte, el flujo de corriente eléctrica genera un campo magnético. En forma inversa, la variación de un campo magnético genera una corriente eléctrica. Cuando una onda sonora se propaga en un espacio cerrado como una habitación, con una rapidez determinada por las características físicas del ambiente, se puede producir el choque de la onda con las paredes. Una parte del sonido puede ser reflejada y otra parte puede ser absorbida por la pared. A su vez, de la parte que se absorbe, una porción de ella puede ser transmitida a la habitación contigua, conservando algunas de sus características. La nueva onda es generada directamente a partir de la onda del medio anterior, por lo que la frecuencia se mantiene. Se habla aquí entonces de transmisión de la onda sonora. Si el medio cambia, cambia también su rapidez de propagación. Si la frecuencia se mantiene constante, cualquier aumento de la velocidad se traduce en un aumento de la longitud de onda y viceversa. Puede ocurrir también que la onda se refracte. Si la onda incidente llega formando un ángulo respecto a la perpendicular, entonces, al transmitirse al otro medio, cambiará la dirección de su propagación. Este fenómeno es conocido como refracción y es fácilmente perceptible en las ondas luminosas. Se dice que los rayos de luz se quiebran al cambiar de medio. Se llama refracción al fenómeno que se produce cuando la dirección en que se propaga una onda cambia debido al paso de esta de un medio a otro. ¡Gracias! ¡Gracias!